Bueno, eso depende de ustedes, pero sería bueno que activen sus videos, chicos, ya, porque de todas maneras debe mantenerse el orden, el respeto a la clase y eso, ya, así que si pueden, activan sus audios para que estén, al menos todos podamos vernos que estamos atendiendo, ya. Este, pero bueno, al final, como le dije también al doctor Mata y a los demás, depende mucho de ustedes, de que ustedes se pongan en una posición para escuchar clase, que le den interés el tema y todo lo demás. Este, creo que ya los he aceptado todos, no sé si siguen entrando, me avisan, si es que hay alguien que no, que lo he dejado de admitir, ya, porque acá me sale que ya, que ya todos los participantes están, están aceptados. Ya, no me sale que me falta aceptar a ningún participante. Ya, bueno, esto lo voy a dejar por aquí y vamos a empezar con nuestra clase de asma. Miren, asma es un tema bastante importante, ya, le he hecho una presentación chiquita, pero no quiere decir que el tema sea chiquito. Los neumólogos, básicamente, lo que manejan en su vida es EPOC y asma, es lo que más ven. Así que, tienen guías muy específicas para cada tipo de asma, cada fenotipo. Además de eso, ustedes van a ver de que hay un mercado, este, sin fin, acá en el Perú, quién sabe, no lo notamos mucho, pero en otros países hay hasta, este, alfombras para asmáticos, colchas para asmáticos. ¿Por qué? Porque es un problema bastante frecuente, muy frecuente, mucho más de lo que ustedes piensan. Ya, entonces, vamos a ver que asma viene de jadeo, ¿no? Es una palabra griega, justamente porque es el tipo de respiración que hacen los asmáticos en medio de una crisis, ¿no? El jadeo es bastante, bastante característico de estos pacientes y vamos a ver de que, ¿no? Hablamos de una inflamación crónica de la vía respiratoria, desde la tráquea hasta los bronquios respiratorios. Toda la vía respiratoria se compromete, pero principalmente los bronquios, ¿ya? Entonces, vamos a ver de que en el asma lo que ocurre es una disminución del calibre o un estrechamiento de la vía respiratoria que va a generar dificultad respiratoria, ¿ya? Y a veces este estrechamiento puede ser tan severo que las personas pueden tener riesgo mortal, incluso, a pesar de que no es muy alta la prevalencia de muerte por asma, si hemos visto pacientes que terminan falleciendo por una exacerbación o una complicación del asma, ¿ok? El asma tiene, diferente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es reversible, mantiene esa característica de reversibilidad. Con el tiempo, como esta es una patología crónica, cada vez se vuelve menos reversible, ¿no? En los niños rápidamente revierten y vuelven totalmente a la normalidad, mientras que ya los adultos, conforme tienen más años de esta patología, se queda un poco de irreversibilidad, pero sí hay un cambio entre el estado basal y la exacerbación. Y es un cambio bastante, este, notorio. Por eso es una enfermedad de exacerbaciones. Y las exacerbaciones o ataques, ¿no? Pueden, este, empeorar y normalmente es por algún tipo de desencadenante. Y ya lo vamos a ver. Entonces, el asma, este de acá lo saqué, este, de la definición de su Harrison, espero que todos lo tengan, y es una obstrucción del flujo que puede ser variable y reversible. Esa es la diferencia con el EPOC. Acuérdense que el EPOC es una enfermedad crónica no reversible. Que se puede, que obviamente el paciente se exacerba y se complica, pero llega a un punto de irreversibilidad. ¿Por qué? Porque ya tiene un cambio estructural a nivel alveolar, que es el emfisema. Pero en el asma, lo que pasa es que hay un estrechamiento y ese estrechamiento está dado, mucho de ese estrechamiento, la gran parte de ese estrechamiento está dado justamente por la producción de moco, que es algo que podemos cambiar con el tiempo, si se disminuye el moco hay menos estrechamiento. Y otra es por la actividad simpática. La actividad simpática hace que el músculo a nivel del bronquio se contraiga y eso también es un cambio reversible. Entonces, en el asma, a pesar de que sí pueden haber algunos cambios ya con la cronicidad anatomopatológicos, en un paciente sin exacerbación nosotros le tomamos una muestra, le sacamos una biopsia del pulmón y no vamos a encontrar cambios anatomopatológicos muy marcados. Lo que vamos a encontrar más bien es mucha presencia de células inflamatorias, que están listas para generar estos cambios y hacer que los bronquios se contraigan. Hasta ahí todos me entienden, ¿no? Sí. Espontáneamente, y estas variaciones pueden ser espontáneas. Hay gente de que se aleja del alérgeno, o sea, se aleja del desencadenante y ya vuelve a la normalidad. Y otros con tratamiento. Por ejemplo, ahora, antes había mucha creencia de que los niños que tienen asma no pueden hacer educación física, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando estaba en el colegio, todas las que eran asmáticas no hacían educación física. Y en cambio ahora se ha visto que mucho se puede hacer gracias al tratamiento, se puede enseñar, educar al paciente para que pueda manejar su medicación y tener una vida casi normal. Entonces, el estrechamiento es la reducción del flujo, genera sibilancias y una disnia sintomática. Los tipos de inflamación en las vías respiratorias son sensibles a los desencadenantes y tienen varios fenotipos. Los fenotipos también son importantes. Acuérdense que hay asma de respuesta al ejercicio, hay asma intrínseco, asma extrínseco, un montón de fenotipos se han estudiado y que los vamos a ir revisando. Los más importantes, ¿ya? Entonces, esta de aquí es la guía 2019, de la que yo les he sacado, pero también hay la guía 2020, que acaba de salir hace unos meses. No hay muchas diferencias, la he revisado. He puesto esta guía del 2019, que si ustedes quieren, se las puedo pasar porque está en español. Bueno, la guía 2020 todavía no la han traducido, ya seguro la traducen en estos meses. Y bueno, lo único que tiene la 2020, que es un poquito más diferente, cambia algunas cosas sobre los paradigmas de uso de corticoides. Pero otra cosa es que tiene un apartado del COVID. Bueno, acuérdense que todo paciente que tiene asma, también está predispuesto a que su asma se exacerbe con infecciones virales como el COVID-19. Ya, pero bueno, básicamente hemos sacado la exposición de la 2019, sobre todo porque está en español, después de su Harrison, que también lo saqué. Ya, y si alguien no tiene Harrison virtual, me lo puede pedir. Ya, ¿quién sabe? ¿Qué se sabe? Bueno, acuérdense siempre que es crónica, frecuente, potencialmente grave. Ya, nunca desprecien a un paciente que les dice que es asmático. Tengan cuidado. Cuando ustedes sean médicos generales, el paciente le dice, doctor, yo soy asmático. Piensen siempre cuando le den medicina. Porque es un paciente que ya tiene una predisposición a tener alergias. Ustedes le pueden dar cualquier medicina sin verificar alguna RAMS y el paciente puede hacer una descompensación un poquito más severa. Fundamentalmente, el asma se puede tratar efectivamente y nosotros tenemos, cuando ya tenemos un paciente bien controlado, evitamos los síntomas durante el día, no necesita mucha medicación de rescate, tiene su medicación diaria y con eso la mantiene, sobre todo los broncodilatadores de acción prolongada, que no funcionan pulmonar normal y se evitan las crisis. ¿Ok? Ya, la prevalencia. Miren, la prevalencia es bastante alta, ¿no? 300 millones de personas en todo el mundo, eso lo saca de su Harrison. La prevalencia del asma ha aumentado en los países ricos, sobre todo, donde hay más, este, hablan mucho del tema de la alimentación, hablan mucho del tema de la contaminación, quién sabe, aunque hay algunos estudios que no están muy claros, pero sí es cierto de que los niños se vuelven cada día más atópicos, ¿no? Y en los países ricos hay una gran sensibilización alérgica, ¿no? Sobre todo al dermatofagroides, que es un alérgeno que es ambiental, está en las alfombras, está en el pelaje de los animales, es diferente a nuestra población, ¿ya? Nuestra población, ciertamente, acá hay muchas personas alérgicas, pero no es tanto como en los países desarrollados, donde hay teorías bastante controversiales, sobre uno, que se exponen muy pequeños a este tipo de alérgenos, y otra, que les falta exposición, porque se vio que en países pobres, donde hay más exposición a múltiples tipos de alérgenos, no se sensibilizan tanto a uno en este tipo, ¿ya? Entonces, bueno, esa es la prevalencia. Esta diapositiva la puse solo para que ustedes vean, esa es una noticia que salió, yo me acuerdo mucho, en el 2017, en un reporte de salud, donde hablaban de que uno de cada cinco niños en el Perú sufre asma. Esa es una estadística bastante, bastante alarmante, ¿ya? Sobre todo en los departamentos de la costa, que es Lima, Callao, seguido por Chimbote, Chiclayo, Ica y Piura. El temer asma, bueno, yo no soy pediatra, pero los niños tienen bastante limitación de su actividad cuando un niño es asmático, más en un contexto de un país pobre como el de nosotros, ¿no? Donde los padres a veces no pueden acceder a la medicación. Se estima que el 25% de la población peruana sufre de asma y es una de las tasas más altas en América. Se han hecho varios estudios para ver por qué en el Perú tenemos tanto asmático. Se ha hablado de los cambios drásticos de clima que hay en algunas zonas, de también la contaminación, varias cosas que todavía están en estudio. Y como ustedes ven, también aquí en la parte superior, el asma, en las excesoronaciones asmáticas, tiene un comportamiento, quiero el puntero, tiene un comportamiento estacional, ¿no? ¿No? En este, más o menos en los cuartos, quinto meses del año, siempre hay un aumento en la prevalencia. Ahora, a ver, es, perdón, en la incidencia. Ya, entonces, aquí lo que nosotros tenemos es la fisiología, la fisiopatología del asma. Es muy compleja la fisiopatología del asma. Aquí les he puesto algunas cositas importantes, nada más para que ustedes puedan entender algo y luego lo puedan revisar más a profundidad. Entonces, vamos a ver que básicamente tenemos que entender que el asma es una inflamación crónica, por eso con el tiempo ya va a generar cambios irreversibles, pero siempre mantiene una parte de espontaneidad. Es decir, viene el alérgeno y está listo para ese bronquio, este, o, este, adelgazarse o con, este, con generar vasoconstricción y disminuir su calibre. Entonces, por más de que hay remodelamiento ya con el tiempo, siempre hay un evento agudizador, ya, entonces, de las vías aéreas inferiores. Entonces, aquí también está en su Harrison. Como ustedes pueden ver, dice, ahí hay unos alérgenos, los alérgenos o los sensibilizantes, los contaminadores, los contaminantes ambientales o los virus generan inflamación y vamos a ver de que los eosinófilos básicamente están siempre muy, muy aumentados a nivel de la vía respiratoria y estos eosinófilos van a actuar y van a generar justamente esta hiperrespuesta, ¿no? Y con esto también una vasoconstricción, una bronquio-confluxión para que disminuya el flujo aéreo. Entonces, aquí vamos a ver de que la musculatura, ¿no? Genera un espasmo y esto de aquí genera disminución del calibre y también hay un aumento de moco. Puse esta diapositiva porque son los dos cambios más importantes, ¿ya? La respuesta a nivel muscular y la respuesta a nivel de la generación de moco. Ambos mecanismos generan la disminución del calibre de los bronquios, ¿ya? De los bronquios y bronquiolos principalmente. Ya, entonces hay inflamación de la mucosa respiratoria desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales pero con predominio de los bronquios, ¿ya? Y la vía aérea cartilagina. Donde hay más músculo, hay una mayor respuesta, ¿ya? Y esto genera dificultad respiratoria. Entonces, al principio dijimos que son cambios reversibles en su totalidad pero ya con lo del tiempo puede generar un engrosamiento en la membrana basal debido a que hay este depósito de colágeno y este colágeno hace que se engruece la lámina basal. Por lo tanto, ya generan cambios estructurales. Y siempre manteniendo ese factor, ¿no? De exacerbación a nivel de la producción de moco por las células caliciformes sobre todo y también esa hiperreactividad del bronquio al generar broncoconstricción por estímulos simpáticos sobre todo, ¿ya? Entonces, aquí vemos una histopatología de una vía aérea pequeña en un asma fatal, ¿ya? Entonces, aquí la luz está ocluida por moco. Eso sí es importante que ustedes... ¿Se acuerdan? En un primer momento el paciente asmático llega con mucha dificultad respiratoria básicamente porque los bronquios se han ocluido por la acción de los músculos pero después la presencia de moco puede generar muchas complicaciones. Imagínense si está tapado y encima está bien cerradito el moco, ocluye toda la luz y los pacientes pueden fallecer, ¿ya? Entonces, hay metaplasia de las células caliciformes, la pared está engrosada y sobre todo la membrana basal, ¿ya? Y el músculo liso que a veces se vuelve también engrosado por la contracción que hace frecuentemente. Luego aquí tenemos los eosinófilos. Entonces, aquí les he puesto abajito, dice asma extrínseco. El asma extrínseco es un fenotipo de los asmáticos bastante, bastante común, es el más común. También hablamos del asma intrínseco cuando no tiene relación con la atopía o con la alergia, ¿ya? Pero el asma extrínseco es aquel que tiene correlación con enfermedades de tipo alérgico, ¿no? Entonces, estos pacientes también, aparte de que tienen asma, por ahí pueden presentar dermatitis atópica o rinitis alérgica, ¿ya? Entonces, normalmente tienen esta triada atópica, ¿ya? Y este tipo de asma extrínseco tiene mucho que ver con desencadenantes ambientales, ¿ya? Entonces, el asma extrínseco se caracteriza porque la principal célula involucrada en la generación de la respuesta broncoconstrictora son los osinófilos, que se encuentran distribuidos en todas las capas, pero sobre todo en la membrana basal de los bronquios, ¿no? Bueno, de toda la vía respiratoria. Y estos osinófilos, obviamente, tienen gránulos que liberan histaminas, leucotrienos, prostaglandinas, y estos de aquí van a generar una respuesta inflamatoria a nivel de todo lo que es la capa del bronquio y esta respuesta inflamatoria generará edema, aumento de la producción de moco, que generará, pues, obviamente, lo que nosotros encontramos en la clínica, que es esta dificultad respiratoria y los filantes, ¿no? Puede ser por muchos desencadenantes que van a generar estímulos de estos osinófilos que están aumentados ya en la lámina basal, ¿no? Además de eso, también tienen que ver en el asma extrínseco, sobre todo los lipocitos tipo 2, tipo helper, ¿no? ¿Y por qué? Porque van a generar citoquinas y estas citoquinas van a aumentar la respuesta inflamatoria a nivel de los cámaros. Quiero mover esto. No puedo moverlo. Ya, entonces las citoquinas y todo eso de ahí va a generar que vengan más células inflamatorias, se ve el proceso de respuesta inflamatoria, hay aumento del óxido nítrico, que es importante, también eso genera vasoconstricción, también hay estímulos del nervio simpático, que está mejor en esta diapositiva, pero no puedo mover esto. No, no me hace caso. Entonces, ya, entonces la fisiopatología del asma es compleja, con participación de varias células inflamatorias, tenemos no solo los osinófilos, si son los más abundantes o los que están más relacionados con este tipo, porque ya de por sí se encuentran aumentados a nivel de la lámina basal, pero también tenemos que ver que las células dendríticas como presentadoras de antígenos, los T-Gelper 2, también para con esto de la producción de citoquinas y todo lo demás, generan toda la cascada inflamatoria y esto genera, como les dije, edema, la producción de moco aumentada, y esto que es importante, que es la activación nerviosa. Vamos a ver que la activación nerviosa cumple un papel importantísimo, porque hace de que los músculos tengan un papel muy protagónico en la disminución de calibre de los brazos. Ya, entonces por aquí hay otro fotito de lo que es la fisiopatología, igual ustedes pueden ver ahí, también lo puse porque ahí vemos los vasófilos, que también son productores de histamina y todos estos mediadores, que van a generar, como les digo, una hiperreacción a alérgenos o a desencadenar. Ya, entonces se piensa mucho que los ceosinófilos son los protagonistas, porque también se vio que en la bronquitis ceosinofílica existen cambios de remodelado muy parecidos al asma, entonces por eso se piensa que los ceosinófilos también son los, como que los protagonistas de la reacción inflamatoria, y se piensa también que los ceosinófilos son los que generan estas capas de colágeno que terminan generando este engrosamiento de la lámina basal. Bueno, luego también tenemos lo otro, el otro fenotipo que es el asma intrínseco. El asma extrínseco, como les dije, tiene un componente atópico muy importante, a diferencia del asma intrínseco, donde el paciente no tiene historia de atopía por ningún lado, y donde se vio de que principalmente aquí actúan los neutrófilos mucho más que los ceosinófilos. Estos neutrófilos generan la interleuquina 8, y esta interleuquina como que activa la llave de la cascada inflamatoria, y comienza igual a haber una inflamación, igual que en el asma extrínseco, pero más una generación mucho más localizada. No como en el asma extrínseco, donde el paciente es atópico y hace la reacción pulmonar, pero también por ahí tiene alergia en la piel, tiene rinitis y todo lo demás. Y estos alérgenos en el asma extrínseco generan una respuesta más sistémica, a diferencia del asma intrínseco, donde la respuesta es mucho más local. Producción de IgE, pero a nivel local, a diferencia del asma extrínseco, donde la IgE está aumentada a nivel sistémico, porque como les dije, son pacientes atópicos. Es decir, todas sus células de defensa están mucho más sensibilizadas, a diferencia del asma intrínseco, donde los neutrófilos están sensibilizados para nivel más local, más solo en el pulmón, ¿no es cierto? Entonces, es importante hablar en el asma de factores desencadenantes y factores de riesgo, que son totalmente diferentes. Primero tenemos que hablar de factores de riesgo. Los factores de riesgo son sobre todo para hacer prevención primaria, es decir, antes que esté en la enfermedad, hablarles a las mamás o hablar en general al Estado, para saber cómo podemos ir disminuyendo la tasa de asmáticos. Un factor que se ha visto que es importante es la obesidad. Mientras más población obesa tenemos, más asmáticos hay. Eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta en la prevención primaria, ¿no? La predisposición genética que se vio, que si un padre es asmático, tiene una tasa de posibilidad de que sus hijos salgan asmáticos, si los dos son asmáticos, esa tasa se duplica, ¿no? Eso es importante, pero no se puede ir contra eso. La atopía, bueno, como ya hemos visto, sobre todo en el asma extrínseco, la hiperteractividad, el género, sobre todo en niños, que ya vamos a ver, la etnicidad, la raza, también se vio que tenía alguna correlación. Las infecciones virales tempranas, eso de ahí está en discusión, ¿no? Bueno, ustedes han visto, ahora todos hablan de la inmunización del rebaño, ¿no? Bueno, en el asma dice que si los niños inmunizan muy temprano, también pueden generar asma, ¿no? O sea, lo que ellos hablan es de que las infecciones que son muy repetitivas antes de los tres años pueden generar en estos niños hiper sensibilización. Así que recomiendan que los niños antes de los tres años no se expongan demasiado a alérgenos ambientales. Y miren, hablando de eso, yo siempre me acuerdo mucho en el serum, hablando con las matrones y todo, cuando ustedes vayan a su serum, escuchen a los que no son médicos, pero que han trabajado toda la vida curando gente, que siempre tienen algo que contarles. Yo siempre que hablaba con las matronas me decían, mire doctora, para que un niño salga sano lo que tiene que hacer es evitar que salga de su casa hasta los seis meses. Así como los conejos y como los gatos que a sus crías las protegen cuando son muy pequeñitas y no quieren que no los sacan, no quieren que nadie más los toque y lo demás. Y tiene bastante, bueno, al menos en mi experiencia, evitar que los niños se expongan demasiado cuando son pequeños a alérgenos, sí tiene, y hay algunos estudios, ustedes pueden revisar en el partner, que tiene correlación, ¿no? Por ejemplo, cuando sacan muy pequeñitos a los bebés, yo veo a chicas con bebés de, no sé, de un mes de nacidos y ya están expuestos al aire acondicionado en el kinder, o los sacan y la contaminación y todo. Estos tipos de alérgenos, en lugar de sensibilizar más a un pequeñito, pueden generar una hiperestimulación y generar más adelante una predisposición al asma o a ser hipersensible. Entonces, en los primeros meses, sí es cierto, el niño puede, no hay que exagerar y todo, no es que esté en una burbuja, pero hay que evitar la sobreexposición a alérgenos ambientales. Ya, eso también ustedes lo pueden revisar, hay algunos estudios sobre eso. Lo otro es los factores medioambientales. Doctora, disculpe. Una compañera me está diciendo, sí, disculpe, doctora, una compañera me está diciendo de que ha tenido problemas para entrar, ¿la puedo aceptar de nuevo? Ahorita, ya, lucero, ¿dí? Sí, acá, ya está, ya está, no lo había visto. Ya, entonces, lo otro son los alérgenos medioambientales. Como la contaminación, miren, hicieron un estudio en Alemania, en Alemania, cuando estaban divididas en Alemania Occidental y en Alemania Oriental, que tenían diferentes grados de contaminación, no se encontró mayor variabilidad en la población asmática, pero sí se encontró de que los asmáticos que vivían donde hay más contaminación se exacerbaban más. Entonces, más hablamos de la contaminación del aire como desencadenante más que como factor medioambiental. Ya, entonces, ya. Aquí de nuevo me mandan la invitación, lucero, y lo otro son los disparadores, ¿no? Eso de ahí ya es para los pacientes que ya tienen asma, ¿qué es lo que deben evitar? Entonces, lo que deben evitar, igual los alérgenos, los alérgenos, a veces el ejercicio, que eso lo vamos a ir viendo. Entonces, para la predisposición, como les dije, el humo de tabaco es importante. Los padres que fuman también predisponen a sus hijos. Tanto la mamá que fuma durante el embarazo, como la mamá que fuma y los niños están pequeños y están inhalando esas partículas del humo de cigarros. Entonces, eso tiene incluso, aumenta el riesgo, está en un 20%. Luego de ahí tenemos los alérgenos alimentarios o aeroalérgenos, aunque no hay evidencia consistente, por ahí que pueden aumentar, ¿no? No se recomienda como estrategia para prevenir la incidencia del asma infantil, pero hay recomendaciones de evitar la sobreexposición. Lo que sí es importante y sí tiene un montón de evidencia es la lactancia materna. Si los niños cumplen con su lactancia materna, tienen menos riesgo de generar atopías en el futuro y los niños crecen mucho más sanos, no solo para el asma, sino para todas las enfermedades. Así que eso también para todos los médicos debería quedar bien claro. Los desencadenantes son un montón. Siempre es típico que ustedes tengan un paciente asmático, ustedes tienen que decir, ya, boten todos los peluches, todas las alfombras, limpien la casa. Eso es básico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos menos atopía reportada al dermatófagoides, pero igual puede ser un desencadenante en ese paciente. Lo otro son las mascotas. Se ha relacionado mucho con el tema de mascotas. El polen de las hierbas y otras. Las infecciones por virus, como les dije, igual el coronavirus, el rinovirus, todos se pueden desencadenar. Los agentes farmacológicos hay que tener cuidado, chicos. Siempre piensen cuando ustedes tienen un paciente que pueden tener ese asmático, no le puedo dar cualquier cosa. Entonces, hay que tener cuidado con los bloqueadores beta-drenérgicos. ¿Por qué? Porque pueden empeorar el asma. Ya, ya hemos visto mucho. Hay pacientes que llegan, son asmáticos, y por ahí tienen algún tipo de arritmia. Hay que tener cuidado porque podemos desencadenar y empeorar. Tratamos de no usarlos en pacientes asmáticos porque generan tos y a veces podrían por ahí aumentar la exacerbación. El ejercicio. Cuando ustedes tengan un paciente que es asmático, no le prohíban el ejercicio, pero sí díganle que el ejercicio puede generar desencadenantes, sobre todo si hacen un ejercicio en clima frío. Entonces, lo que hay que hacer ahí es medicarlo, educarlo, que se medique antes de hacer el ejercicio y tenga su inhaladora en la mano mientras que está haciendo el ejercicio y luego de hacer el ejercicio siga con su terapia de rescate si es que es experimentar alguna crisis. Pero hay que tratar de que los niños que tienen asma poco a poco vayan haciendo ejercicio cada mejor tolerado. Y es importante el ambiente, ¿no? Por ejemplo, un paciente asmático difícilmente se va a ir a esquiar, por ejemplo, ¿no? Era el ejemplo que da un ahí. Pero acá, por ejemplo, evitar de que salga muy temprano y quien sabe salir a la hora donde hay un poquito más de calor para que los niños no sequen tanto la vía respiratoria con el aire. Ya. Entonces, normalmente tienen ahí los factores físicos como el frío, la hiperventilación, la risa, los perfumes a veces pueden desencadenar la comida. Por ahí decían que la tartracina no está muy demostrado, pero sí hay que evitar que son conservantes y algunos aditivos alimentarios. La contaminación del aire como desencadenante, más que como un factor predisponente. Los factores ocupacionales siempre son importantes. Las hormonales. Hay muchas mujeres que hacen cibindrome premestrual asmático, ¿no? Son gente que justo antes de la menstruación tienen exacerbaciones, así que hay que estar pendientes de ellos, que noten esos cambios y que puedan tener su medicación de rescate en la mano. Y lo otro son las alteraciones de las hormonas tiroideas, que también son importantes. Y los otros son el... Aquí es un poquito controversial, ¿ya? ¿Por qué? Porque el reflujo gastroesofágico es común en pacientes asmáticos. ¿Por qué? Porque justamente el broncodilatador también aumenta alergia, o sea, la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y no se demostró que el solo hecho de tener reflujo ya te puede degenerar asma. No hay estudios grandes, pero en la clínica ustedes van a ver que muchas veces tenemos muchos pacientes que refieren que justo en las noches a la hora que se acuestan aumenta su tos o su dificultad respiratoria. Y siempre nosotros como precaución tratamos de mejorar el reflujo. Entonces, le damos algunas pastillas para que aumente la presión del esfíntero esofágico inferior y así no tengan reflujo, ¿no? Entonces, en pacientes que te refieren reflujo y te empeoren sus síntomas, puedes manejarlo. No hay mucho su estudio, pero en la práctica clínica siempre es importante que ustedes pregunten por ahí si tienen alguna de esas molestias. Y el estrés no severo. Ahí hay algunos estudios que ustedes van a ver que cuando tienen estrés severo de verdad, los pacientes asmáticos no se descompensan. Por ejemplo, se vio de que los pacientes asmáticos que sufrieron una pérdida de un familiar, ¿no? No generaban mayor exacerbación. Pero, por ejemplo, en la época de exámenes en las universidades grandes en Estados Unidos, todos se descompensan. Entonces, se vio de que el estrés mediano podría generar descompensaciones asmáticas. Luego, tenemos, bueno, los síntomas y signos. Bueno, el principal signo es la disnea, sobre todo en la exacerbación, ¿no? Las sibilancias son muy importantes, la tos, ¿no? Y vamos a ver de que muchos de estos pacientes también generan esputo, pero es un esputo bastante difícil de espectorar. Es cuando los pacientes vienen y dicen, yo siento que tengo moco, pero como que no lo puedo botar y lo siento ahí y no lo... A diferencia de una bronquitis, ¿no? Donde el esputo es... La tos es productiva y persistentemente está generando esputo. Más en el asma, nos hablan de una presencia de esputo de difícil espectoración. Ya que puede generar por ahí los cristales de charcoal laden, que es los cristales que son por la formación de osinófilos o los espirales que también pueden haber, ¿no? Todo esto de acá por la reacción inflamatoria que se da a nivel de la vía respiratoria, de los bronquios. Los síntomas y signos pueden empeorar por la noche. Eso es típico de los pacientes asmáticos, ¿no? Este, moco difícil de espectorar, mayor ventilación, uso de músculos, accesorios. Es importante, chicos. Yo ahora no sé cómo será esto con la telemedicina, pero siempre es importante examinar al paciente. Hay muchos pacientes que llegan tranquilos, como que ya están acostumbrados a la dificultad respiratoria. Tú les levantas el polio y están usando músculos accesorios. Entonces, eso ya me habla de que no está tan bien el paciente, por más que me tolere bien, si me digas solo estoy cansado, pero ya tiene uso de músculos accesorios. Siempre vean, en los niños es importante ver también el patrón, ¿no? El patrón respiratorio, si es abdominotorácico, si es estoracoabdominal, el patrón respiratorio, porque es importante. Eso me va a dar la idea de cuánta disfunción está pasando el paciente. Las sibilancias que son inspiratorias, pero siempre son más marcadas expiratorias. El ronco, si todo el toro, si puede haber hiperinsipulación. Miren, aquí les puse algunos signos que también tienen, sobre todo los pacientes atópicos. Como dijimos, en el asma extrínseco, el paciente, además de que tiene asma, por ahí es muy, muy atópico. ¿Y cuáles son las fases alérgicas? Bueno, las ojeras, o la hipercoloración violácea, ¿no? De los párpados inferiores. El saludo alérgico, ¿no? Que es cuando el paciente se frota la nariz al saludar, porque tiene ahí siempre una irritación. La línea transversal sobre el dorso, ¿no? Que es justamente porque siempre están haciendo esto, entonces les genera ahí una marca. Las fases de obturación nasal, la mala oclusión dental, que siempre respiran con la boca abierta, ¿no? Por ahí las líneas de Denning y Morgan, que son las líneas que salen en los cuerpos inferiores, que también tienen correlación. Hay algunas figuras. Lo otro que podríamos buscar siempre es el tipo de piel. Acuérdense que los atópicos normalmente tienen pieles secas, ¿no? Y podríamos ver este hiperkeratosis a nivel de los pliegues, como en los hombros. Y eso me podría hacer pensar, oye, mira, este niño como que ya está que se enferma siempre, es un momento que se queja, por ahí que puede ser, o puede tener un componente asmático. Vamos, antes de que haya una crisis, vamos tratando de evitar, por ejemplo, los alérgenos en el cuarto, hablar con la mamá, para que trate de evitar un poco los desencadenados. Bueno, aquí, ¿por qué hay la sibilancia? Bueno, justamente porque hay una estrecheza en el flujo, ¿no? El aire, ustedes, como igual que en el Epoch, yo siempre les digo, introducir aire es normalmente, supuestamente, más difícil que botar, porque la inspiración es algo más pasiva. La inspiración es lo que nosotros requerimos fuerza. Pero en este tipo de paciente, ellos ingresan aire y lo que no pueden es botarlo. Entonces, los músculos no los ayudan mucho para botar ese aire y al final terminan obstruyéndose y como el pase del aire, una vez que ha entrado para salir, tiene mayor dificultad y hay turbulencia, justamente esto es lo que hace que la inspiración sea mucho más marcada las sibilancias, ¿no? Y bueno, signos de respiración inadecuada, siempre vean por ahí el aleteo nasal, sobre todo en niños, en adultos lo vemos muy raro, pero puede haber la cianosis, la opresión torácica, los sibilantes, ¿no? El estado mental, el uso excesivo en músculos accesorios y por ahí, este, cómo hacen, este es típico, ¿no? Los asmáticos, cómo fruncen los labios para la exhalación, ¿no? Tratando de soplar para sentir que sale el aire porque tienen una sensación de que como que se está quedando todo dentro, entonces eso es importante, ¿ya? El diagnóstico, bueno, el diagnóstico es básicamente clínico, ustedes pueden buscar, este, en sus guías, nos guiamos mucho de la clínica, el paciente, lo que nosotros escuchamos en la auspultación, siempre que hay sibilancias, ustedes tienen que pensar en un factor, este, agravante, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes tienen un paciente con EPOC, y además, bueno, les escuchan mucha sibilancia, un aumento de la sibilancia, por ahí que hay un factor, este, que está empeorando el cuadro clórico, igual en un niño tiene sibilancias, hay algo, se está generando que no es tan crónico, que es más una reagudización, que está generando que el flujo de aire, este, tenga esa turbulencia que genera sibilancias, entonces, siempre debemos tratar de modificar lo más que se pueda, ese, esa, esa agudización, para liberar nuevamente y ampliar el calibre. Entonces, la radiografía de tórax es poco, no es tan específica, ¿no? Pero, sí podemos encontrar algunas cositas, ¿no? Como la rectificación de los arcos costales, vamos a ver de que están rectificados, podemos contar más arcos costales de los normales, el ablandamiento de los semidiafragmas, el pulmón está tan lleno de aire que baja los semidiafragmas, la radiolucidez, porque está más ventilado, o sea, más lleno de aire que de lo normal, las hernias pulmonares, incluso puede haber neumotórax espontáneos en pacientes asmáticos. Aquí tenemos el caso de una paciente mujer de 30 años de edad, miren ahí, que ustedes, ya, ustedes pueden ver de que tiene una crisis asmática, ha venido con fiebre, disnia, no, y lo que vamos a ver aquí también es igual horizontalización, de los arcos, ¿no? Ven cómo se ve bastante oscuro, sobre todo en los ápices, ¿no? Eso es por la hiperinsuflación, miren, los semidiafragmas también están llevados hacia abajo, ¿no? Y hay ensanchamiento de los espacios intercostales, horizontalización de las costillas, ¿no? Igual aquí un paciente que tiene ensanchamiento de los espacios intercostales, silios elevados, descenso elifragma, bueno, en pacientes que tienen asma también podemos ver esto del signo del corazón en gota, ¿no? Que es justamente porque los pulmones han crecido tanto que lo han dejado, han bajado los semidiafragmas y como que el corazón cae, ¿no? Ya, entonces luego igual aquí algunas otras cosas más, porque ustedes se puedan familiarizar, siempre cuando vean esto de la horizontalización de los arcos costales, yo debo pensar que el paciente está hiperinsuplado, ¿no? Entonces que hay una obstrucción ahí del flujo que me debo preocupar. Ya, entonces los hallazgos tomográficos, normalmente a los pacientes con asma no se les toma tomografías, ¿no? Porque normalmente no deberían haber muchos cambios, pero sí se puede encontrar por ahí un poco de enfisema, disminución de la luz bronquial, eso también se ve claramente cuando los bronquios están llenecitos de moco, perfusión en mosaico, eso quiere decir de que la vía respiratoria está tan, tan gruesa y además de eso está comprimiendo la 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 perfusión que este hay hay zonas de perfusión parchada, ¿no? Atrampamiento aéreo, nódulos centralobulillares, engruposamiento de la pared bronquial, bueno, eso ya con el remodelado. Las pruebas de función pulmonar son muy, muy importantes, sobre todo la espirometría. Yo les dije, el EPOC tiene un diagnóstico espirométrico y el asma es un diagnóstico clínico, pero siempre deberíamos de tener también el diagnóstico espirométrico, ¿ya? El EPOC es más para pacientes más añosos, el asma es en todas las edades, ¿no? Pero este este valoración espirométrica me ayuda bastante para ver el grado de reversibilidad que es importante. Entonces, para que ustedes vean en la espirometría, la espirometría se parece mucho a la del EPOC, van a encontrar un patrón obstructivo con un FEP1 disminuido, el paciente respira, tiene una buena capacidad pulmonar, llena sus pulmones, pero a la hora de botar todo está obstruido y el aire tiene dificultad para salir de dentro de los pulmones. eso hace que el FEP1 se disminuya con una buena capacidad vital funcional, ¿no? La capacidad pulmonar está conservada, pero lo secuestra, secuestra el aire y evita que salga. Pero, ¿cuál es la diferencia de la espirometría del EPOC con el asma? Bueno, la reversibilidad. En el asma yo le doy una dosis de broncodilatador o lo trato por unas semanas con corticoide y luego le hago la prueba espirométrica y el paciente va a tener un aumento mayor del 12% o más de 200 mililitros del FEP1 después de usar estos agonitas beta 2 o después de usar corticoide. Entonces, esa reversibilidad me hace ver de que el cambio no es tan estructural como es en el EPOC, ¿no? Sino que es un cambio más a nivel bronquial de esta motilidad que tienen la musculatura lisa que va a disminuir pues el calibre. ¿Sí me entienden, no? Ya. Entonces, la reversibilidad es un punto importante en la espirometría del asma, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un EPOC que además tiene asma, tiene una reversibilidad importante, pero que no llega a ser tan marcada como la del asma o esta reversibilidad no lo lleva a parámetros normales, sino que lo disminuye este... la obstrucción, pero no lo lleva a parámetros normales. En cambio, en el asma la reversibilidad lo lleva totalmente a la normalidad. Cuando tenemos EPOC más asma, son pacientes que son reversibles, pero no llegan a la normalidad. ¿Sí me dejo entender, ¿no es cierto? Ya. Entonces, por ahí vemos la espirometría. Miren, este de acá en la línea azul es un paciente normal y la línea roja un paciente asmático, ¿no? Entonces, el FEP1 es el que está disminuido, la división es 61, acuérdense que menos de 0.7 ya es una obstrucción, ¿no? Y aquí miren, y el PEF, que es el volumen respiratorio, también está disminuido. O sea, el paciente tiende a guardar el aire dentro de sus pulmones y este aire va a ir saliendo poco a poco, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una relación de FEP1 sobre capacidad vital funcional menor de 0.7, eso ya es un patrón obstructivo, ¿ya? Además de eso, tenemos una reversibilidad mayor del 12% o es una reversibilidad mayor de 200, eso de ahí es un diagnóstico claro de asma. Si tenemos esos patrones combinados, puede ser un overlap, pero si simplemente tengo un paciente que tiene una FEP1, pero después del broncodilatador revierte y se va casi hasta la normalidad, eso ya es más un cuadro asmático, ¿ya? Entonces, por aquí vamos a ver, ya, entonces aquí la interpretación de la espirometría también es según, igual, parecido al gol, ¿no? pero vamos a ver que si el FEP1 está sobre el percentil 5 o mayor de 0.7, eso de ahí es, bueno, se trata como normal, pero ahora, si tenemos un FEP1 menos de 70 del predicho, ya eso de ahí es una leve obstrucción de, entre el 50 y el 70 una moderada obstrucción y el FEP1 menos del 50 una severa obstrucción. igual que hay más o menos el gol que también tiene que ver con el FEP1, ustedes también lo pueden relacionar acá con el asma, ¿no? Mientras menos FEP1 tiene el paciente, se habla de una obstrucción más severa, pero ya para el diagnóstico de obstrucción necesitamos la división del FEP1 con la, este, capacidad vital funcional, ¿no es cierto? Ya. Entonces, las pruebas, hay pruebas hematológicas que les hacen a los asmáticos, sí, sobre todo en los que son pacientes, este, extrínsecos, ¿no? Sobre todo a los atópicos, ¿no? La IgE sérica, la IgE específica para alérgenos inhalados, ¿no? Este, también pueden medirse en algunos pacientes, incluso pruebas de piel, ahora los alergólogos están en el BUN, ¿no? O no hay mejor especialidad, dicen que los alergólogos porque es una especialidad fácil, no se les muere nadie y además de eso tienen un montón de pacientes. Ya, porque ahora la atopía está aumentando y entonces les hacen por ejemplo pruebas de punción cutánea para alérgenos, pero siempre es muy, muy difícil porque todos podemos ser alérgenos a cosas que ni siquiera se hacen. Pero se hacen ahí algunas pruebas este, para tratar de diagnosticar cuál es el alérgeno que desencadena estas reacciones. El óxido nítrico exhalado que también, bueno, son algunas pruebas para ver justamente la inflamación de la vía aérea y cuánta actividad eosinofilica puede tener el paciente. El diagnóstico diferencial, bueno, el EPOC, acuérdense que siempre el EPOC puede estar de la mano del asma, o sea, no uno excluye al otro, puede ser un paciente EPOC-asma. Siempre es importante la espirometría para ver qué patrón prevalece, si es más asmático que EPOC o si es más EPOC que asma, porque eso me va a guiar un poco en el manejo farmacológico, pero siempre pueden haber pacientes que tienen EPOC y asma. Si es un paciente joven, yo no estoy pensando en EPOC, pero no estoy pensando más en asma puro, así que igual necesita sus pruebas de espirometría para confirmar esto. Las bronquiectasias, que es más vaca o moco y lo podría ver más en una tomografía, son pacientes que se exacerban más pero con infecciones, acuérdense que las bronquiectasias siempre van más con infección porque son como que un reservorio de moco grande dilatado donde siempre pueden quedar algunas bacterias, ¿no? Inhalación de cuerpo extraño, eso ya es muy tranca que ustedes me digan, doctora, el paciente tiene asma y yo me vaya a verlo y en verdad tiene un cuerpo extraño aquí en la laringe que no lo deja respirar y por eso está simulando. Pero ha pasado, así que por ahí, por eso en el libro ese también de Harrison, ahí le han puesto, ¿no? La inhalación de cuerpo extraño puede generar sibilancias pero obviamente en la radiografía ustedes van a ver de que hay un área que no está este, no está este insuflando, ¿no? Que está obstruida, entonces eso puede, podemos evaluarlo. La bronquiolitis obliterante que es más en niños, los estinosios y el vía aéreas, el cáncer pulmonar es la sarcoidosis. Sin obstrucción, síndromes de tos crónica, bueno, la rinitis, el reflujo gastroesofágico. Una cosa es que el paciente te diga, doctora, cuando yo me echo tengo reflujo y eso me da un montón de tos, eso no es asma, ¿no? Eso es más una irritación por reflujo. Entonces, el asma siempre, acuérdense, se caracteriza por esas desencarnantes, esas crisis que tiene el paciente durante toda su vida por eso es una enfermedad crónica. La clasificación de la gravedad, bueno, eso de ahí es para jóvenes mayores o iguales a 12 años y adultos, ¿no? Las guías siempre son diferentes. Acuérdense que los niños hablamos mucho más de soba, o sea, en los pequeñitos no hay asma, ¿no? Más allá de los, a partir más o menos de los tres, otros dicen más arriba de los cinco, pero hasta los tres, lo que normalmente usan los pediatras, yo no soy pediatra, pero bueno, ¿no? Pero no hay asma en niños, ¿no? Pero ya cuando ya son más grandecitos, ¿no? Algunos dicen cinco, otros dicen tres, ya podríamos hablar de criterios de asma, ¿no? Entonces, por ahí, a que se acuerden siempre eso de la, de la, este, espirometría, los síntomas, ¿no? Si tienen que usar mucho, este, protagonistas de rescate, eso también habla de que hay mayor severidad, ¿no? Y por ahí que lo clasifican en intermitente, leve, moderado y grave, dependiendo justamente de, este, los síntomas, cuántas veces se despierten la noche los pacientes, el uso de agonistas, cuánto, este, ¿no? La función pulmonar, la exacerbación, si requieren hospitalización, si es que los pacientes siempre se exacerban, y el paso recomendado para el tratamiento, ¿en qué paso vamos? Y a pesar de eso, el paciente no, no ha mejorado. Mire, eso de ahí es ideal hacerlo a los pacientes, el problema de nuestros pacientes que yo lo podría clasificar, pero no sé cuánto cumplen, hay días que cumplen, hay otros días que no cumplen, entonces, siempre individualicen a su paciente, conozcan a su paciente, no se lo digan, ya es un paciente leve, ya, pero no, puede ser de que por ahí, este, no me esté diciendo todas sus sintomatologías, ni siquiera se preocupe en anotar, o en ver cuánto se exacerba, y, este, quiera quedar bien inmediato lo que tienen. Traten de individualizar y hacer siempre una buena relación con sus pacientes. El control del asma, ¿cómo evalúa un paciente? Primero, siempre acuérdense que el paciente con asma, por ahí tengo que evaluarle si hay comorbilidades, ya sea de tipo sistémico, enfermedades como hipertensión, por ahí pregúntenle, señor, usted es asmático, ¿qué está usando para su presión alta? ¿Está usando yecas, por ahí que le pueden cambiar las yecas por aras, no sé, para tratar de disminuir la sensibilización con los yecas porque los yecas dan más tos, entonces por ahí también no es que directamente el yeca le estimule el asma, pero por ahí le genera tos, tos hiperventilación y la hiperventilación una crisis asmática, entonces siempre es mejor evitarlo. Siempre preguntar, ¿qué otras comorbilidades? ¿Es diabético o, no sé, otra comorbilidad? Y lo otro es enfermedades atópicas, señor, usted es asmático y también tiene problemas con la nariz, por ahí, doctor, soy asmático y vengo por cefalea, por lo menos evalúenle los senos paranasales, pero el paciente puede tener una sinusitis y eso está generando todos sus problemas. Siempre acuérdense que el paciente es integral, que tenga una enfermedad no quiere decir que es la única que tenga, siempre busquen más comorbilidades porque eso les puede ayudar. El reflujo gastroesofágico, sobre todo a los que siempre están con sus zonjo dilatadores, van a tener reflujo gastroesofágico, así que ameritan manejo de reflujo. Con que ustedes le digan, señor, no coman las noches, ya les ayudan. La obesidad, eso es importantísimo, chicos, y la dieta. Se vio de que los pacientes que comen más pecado, más omegas, tienen menos exacerbaciones también, entonces siempre tienen que hablar de eso con sus pacientes y bajar el índice de masa corporal. La depresión, el sueño, la ansiedad, bueno, eso da todo, ¿no? Este debe identificarse con morbilidades para mejorar el cumplimiento. Los aspectos relacionados al tratamiento, bueno, ya lo vamos a ver, verifique que el paciente sepa y siempre tenga su inhalador cuando tiene muchas exacerbaciones, no, verifique que el paciente, ustedes han visto, ¿no?, en las películas estadounidenses, todos los nerds viven pegados de su inhalador, o sea, porque allá se han relacionado justamente, ¿por qué son nerds? Porque no hacen mucho ejercicio, bueno, esos paradigmas se están tratando de cambiar, pero, este, el inhalador, ellos lo tienen, este, como si fueran, no sé, su rescate. Aquí en el Perú no hay mucho de esa cultura, entonces tenemos pacientes que se exacerban y pasan muchos, muchos, este, minutos, hasta horas, hasta llegar a un centro de salud para que los puedan atender y eso empeora porque si más dejamos durar la crisis, mayor dificultad para revertirla vamos a tener. Por eso siempre es importante educar al paciente. Mientras más rápido yo le dé tratamiento a mi crisis, voy a disminuir toda la reacción inflamatoria que la desencadena y puedo también disminuir, este, la potencia de la inervación vasoconstrictora, ¿no? Entonces, mientras más rápido yo ataque la crisis, es mejor. Pregúntale al paciente sobre sus actitudes, siempre hablan con sus pacientes, el asma es muy común, así que se puede manejar, ¿no? Evalúa el control durante las últimas cuatro semanas, identifica cualquier factor de riesgo y mide la función pulmonar, siempre al menos una vez al año la mayoría de pacientes deberíamos hacer. Acá se hace una vez en toda su historia y eso se hace, ¿no? el tratamiento. El tratamiento, síntomas, pacientes con síntomas, este, de asma, típicos de asma, pacientes con sibilancia, que por ahí se exacerban a cada rato, todo. Sí, hay que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, este, si la historia me respalda, entonces vamos a realizar una espirometría, ¿no? Si la espirometría me habla de un patrón obstructivo con una buena reversibilidad, eso de ahí es un asma y hay que tratarlo como hace. Hay pacientes que no tienen tantos síntomas, este, típicos, hay que ver si hay antecedentes y hay que descartar diagnósticos alternativos, Puede ser una tos por un erge, puede ser otra cosa, puede ser una bronquiectasia, puede ser acá en el Perú hasta tuberculosis, yo he visto un montón de pacientes tuberculosis que han debutado con sibilancias, entonces por ahí una plaquita de tórax siempre sería importante si no es tan claro, pues no, un jovencito de 18 años que te dice que siempre tiene sibilancia, que por la noche empeora, bueno, como que ya te lleva más al diagnóstico, pero siempre traten de sacar una plaquita para ver los diagnósticos diferenciales. Le sacamos las pruebas y bueno, eso de ahí habrá que tratar como diagnóstico alternativo. Hay algunas espirometrías que me salen negativas, si la espirometría me sale negativa, tengo que pensar en otra cosa, ya por mucho que el paciente me diga que se muere de cansancio y otra cosa, puedo pensar si mi espirometría no es como yo la estoy creyendo, si nos muestra un patrón obstructivo, difícilmente será asma, ¿no? Puede ser lo otro que vimos, no sé, bronquiectasias, hipersensibilidad o quién sabe un cuerpo extraño que por ahí no hemos visto, hay que hacer más estudios, pero eso difícilmente será asma. Entonces, repita, se recomienda el diagnóstico, se confirma el diagnóstico de asma con la espirometría y hay que hacer seguimiento de los pacientes que no sea considerado, ¿no es cierto? Y siempre que hay urgencia, obviamente hay que tratar al paciente rápido, ¿no? Con corticoides y con los betagonistas de acción corta que son justamente la medicación que está indicada para el rescate. Ya hay medicación de mantenimiento y medicación para el rescate. El salbutamol, por ejemplo, es una medicación obviamente de rescate porque tiene acción corta y por ejemplo el formoterol es una medicación de acción larga que sirve de mantenimiento. Y hacemos las procesas diagnósticas luego de manejar la agudización. Bueno, los síntomas ahí está, la evidencia, la limitación variable, entonces le pueden dar una revisadita, eso es de la guía. Aquí, a ver, este de acá, la evaluación clínica que también con suspirometría pues ustedes pueden ver si responde. Es muy importante, chicos, ver la respuesta de este tipo de pacientes. Los pacientes asmáticos responden muy bien al tratamiento por lo tanto, eso de ahí nos hace pensar que ciertamente es asma. Entonces, el tratamiento. Bueno, el tratamiento primero, siempre al asmático lo tienen que educar. No hay forma que ustedes tengan un paciente asmático que no esté educado y ha pasado. Ustedes me dirán, doctora, pero es imposible que a un asmático no le digan que se cuide del polvo, que trate de identificar qué cosas de exasero. bueno, si tenemos un montón de pacientes que son asmáticos muchos años y ni siquiera se han sentado a decirles tienes gato o tienes perritos, trata de evitarlos, trata de no vivir en una zona donde haya mucho polvo, trata de identificar cuando te exacerbas, trata de no exponerte a cambios bruscos de temperatura. Entonces, esas cosas son muy importantes. Que ustedes le digan a sus pacientes que traten de disminuir el peso, que traten de hacer ejercicio con su medicación de rescate y todo lo demás. La medicación, primero tenemos los broncodilatadores. Los de acción corta son sobre todo para rescate y los de acción larga para tratamiento ya de mantenimiento lo que hacen es relajar el músculo, disminuyen la inflamación, eso lo vimos en el EPOC. Yo les puse ahí un cuadrito, ustedes vean que los beta-agonistas tienen una mejor acción a nivel de todo lo que es la cascada inflamatoria, por eso los pacientes asmáticos responden mucho mejor a los beta-agonistas. Cuando hay un componente por ahí mucoso también pueden usar anticolinérgicos, pero no tanto como en el EPOC, donde el problema es más estructural y los anticolinérgicos podrían ayudar un poquito más. aquí como el problema es más de una agudización y más inflamatorio que se dispara, lo que nos ayuda más son los beta-agonistas beta-2 adrenérgicos, ¿no? Y los de acción corta para rescate, como les digo, y los de acción larga sobre todo para mantenimiento. Y ahí están también los anticolinérgicos, los severos, bueno, los corticoides que pueden ser inhalados de preferencia, usamos corticoides endovenosos en pacientes que están exacerbados, ¿no? Los beta-agonistas de larga acción y los antagonistas de leucotrienos que ustedes no me creerán, yo recuerdo mucho que cuando salieron yo era estudiante y era como el boom, decían que el Montelucas iba a curar todo, pero bueno, ahora que han pasado los años, lo usan en algunos pacientes seleccionados, pero tampoco es que sea un tratamiento como que para todos los pacientes, ¿no? Sobre todo en casos severos se pueden usar los antagonistas de leucotrienos, ¿no? Y muy severos, bueno, ahí sí los hospitalizamos, les damos sulfato de magnesio, oxígeno, aminofilina que también lo podemos usar, algunas veces usamos hasta adrenalina en esos pacientes que ustedes también ya van a poder ver un poquito. Siempre veamos y siempre revisamos la respuesta al tratamiento. Pero les digo, es importante individualizar al paciente. Señor, ¿cómo le va con su formaterol? ¿Bien? Sí, sí, doctora, me va muy bien. Ah, ya, entonces estamos bien. No tenemos por qué agregarle más cosas. No, doctora, ¿sabe qué? Por ahí que me exacerbo, por ahí pueden iniciarle un corticoide inhalado, luego de ahí, luego me dice que está muy bien por ahí reducir el corticoide, quién sabe si está exacerbado. En los niños, todos los pediatras, yo los veo siempre, les dan corticoide oral por cinco días, bueno, ahí hay como que algunas controversias porque quién sabe el corticoide inhalado sería suficiente. Siempre traten de hacer el menos daño posible a sus pacientes con su terapia. Ustedes le pueden dar corticoide al paciente a sentirse lo máximo, pero traten siempre de preferir corticoides inhalados para evitar efectos secundarios sistémicos. Recuerden que los corticoides son de los fármacos que más RAM se pueden generar. Luego evaluamos, vemos el diagnóstico, la técnica del inhalador y la adherencia al tratamiento. Eso es básico, fundamental. El paciente no sabe usar su inhalador por las curas le estamos dando. Ahora hay inhaladores que vienen en polvo seco, inhaladores directos, inhaladores con aerocámara, tienen que darse el tiempo de leer cómo se usa cada inhalador. Tratamiento y factores de riesgo modificables, no farmacológicos, siempre hablar del tema no farmacológico, educar al paciente, evitar las bebidas frías, por ejemplo, también hablan de que es importante que el paciente sepa qué es lo que lo desencadena. Y preguntarle por algunas reacciones adversas. Hay que preguntarle al paciente, señor, usted cuando usa el salbutamol siente que palpita mucho. Sí, doctora, ¿cómo sabe? Sí, señor, usted tiene un montón de riesgo cardiovascular y por ahí tengo que tener cuidado en no provocarle una arritmia cardíaca. Pregunten esas cosas. Otros ramos, a ver, señor, ha estado tomando mucho corticoide, no sé, vean que no tenga hongos, que no haya infecciones concomitantes, enséñenle al paciente, y esto es importante, cada vez que usan corticoides inhalados, tienen que cepillarse la boca. Yo he tenido pacientes que llenangan con cándida al consultorio, porque nadie les ha dicho que después de su becla tienen que lavarse. O sea, eso es importante, chicos, que ustedes vean las rams, que vean cómo le va al paciente, ¿ya? Aquí, eso de acá son las opciones de tratamiento que da la GINA 2019, y es por paso, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Entonces, cuando nosotros tenemos la elección del tratamiento, lo que queremos es prevenir exacerbaciones y controlar los síntomas. Y, este, siempre tiene que haber un tratamiento, este, de mantenimiento y un tratamiento de rescate. ¿Cuáles son los tratamientos de rescate? Ustedes ven, en todos los pasos, los tratamientos de rescate son los SAVA, que son Short Action Beta Agonista, ¿ya? Entonces, ¿con qué lo voy a rescatar? Ustedes pueden creer que yo he visto pacientes asmáticos de 25 años que andan con su bromuro dipratropio. El bromuro dipratropio es de rescate, chicos, no es de rescate, es el paciente, no sé, ¿qué habrá leído el médico que le ha recetado? Pero no es de rescate, el paciente tiene que andar con su salbutamol, ¿no? Ese es el medicamento de rescate. Y lo otro que podemos usar como rescate son los inhaladores de corticoide, que también ayudan y podrían generar incluso mejor tolerancia, ¿no? Cuando ustedes ya sean neumólogos, por ejemplo, en el asma que se exacerba en el ejercicio, lo que hacen es darle justamente corticoide, incluso a veces antes del ejercicio para disminuir toda la cascada inflamatoria. Entonces, también podemos usar dosis de corticoide más formaterol, la dosis baja según sea necesario, ¿no? Pero siempre por ahí tenemos los beta-2 agonistas. Ya, eso es para el rescate. Y para el mantenimiento, bueno, eso depende mucho de cómo responde a mi paciente. Si tiene menos exacerbaciones o más exacerbación y le doy tratamiento y sigue igual, pasaré al siguiente paso. Si le doy tratamiento al paciente, igual se está exacerbando, está empeorando, igual pasaré al siguiente paso. Si estoy bien en un paso, podría disminuir. sí, sí, porque lo veo al paciente que está haciendo más dieta, está más flaco, está alimpiado, ha hecho un mejor manejo de los alergios, no lo veo, ha mejorado, lo he mandado al otorrino, el otorrino le ha dado tratamiento para la rinitis, ya no hay sintositis. Ese paciente puede disminuir, o sea, bajar de, porque está en el paso 3, bajo el paso 2. Eso es modificable, ¿ya? Entonces, siempre ustedes van a ver que lo que más usa la guía es el formoterol con los corticoides inhalados. Eso de ahí, hasta ahora, en la guía 2020, que está también puesta al público, tiene acceso gratuito, el formoterol es el inhalador, ¿no? Que es el más, el más, este, usado, ¿no? Entonces, pero igual, ustedes ven aquí, hasta en el paso 5, corticoides más lava, aquí lo que le piden en el paso 5 es agregar alguna, este, medicación para la, para la atopía, el teotropio, ¿no? Los antige, los antiinterleuquina 4DR, varias cosas que son justamente los modificadores de leucotrienos que también podemos usar, ¿no? Agregue dosis de corticoides orales, ya cuando los pacientes están en el paso 5, pero siempre tenemos que usarlo por corto tiempo y valorando los efectos secundarios, ¿ya? Acuérdense que podemos usar corticoide por máximo 5 días para evitar de que se suprima el eje, ¿no? Después ustedes lo suprimen drásticamente o muy, este, abruptamente, el paciente puede generar una insuficiencia adrenal. Entonces, este, es importante. Cuando ustedes dan por más de 5 días, siempre acuérdense de su desescalación, ¿ya? Entonces, eso es importante. En el paso 4, igual, dosis de corticoide inhalado, podemos usar teotropio, ¿no? Este, y en el paso 4, también los inhibidores de leucotrienos, ¿no? Que están ya desde el, este, desde el paso 2, ya están, se podrían usar estos, este, antagonistas de leucotrienos. Como les digo, acá en el, en el Perú, yo recuerdo mucho cuando salió el Monte Lucas, pero la verdad es que no hay muchos pacientes que lo usen. He visto, hay muy pocos porque además es caro, así que, o de ahí que nosotros nos quedamos con inhaladores, más o menos. Ya. Igual, este de acá es para que ustedes vean más o menos un cuadrito similar a lo, algo anterior, pero es un poquito más resumido para que se les quede claro, ¿no? Cómo son los pasos. ¿Cómo evaluamos el objetivo? Bueno, los objetivos deberíamos evaluarlos siempre. Estos test, yo siempre digo, bueno, son, están creados para otras realidades, pero síntomas nocturnos, si no, cuánto, ¿no? Algunas veces se han despertado por el asma, necesitan medicación de respolcate, hay alguna limitación de la insulidad diaria por el asma, esas cositas deberíamos de modificarse. Los factores de riesgo, siempre acuérdense, mientras tengan una peor estirometría, peor factores de riesgo y lo otro es, este, hay que tratar de ver los desencadenantes y tratar de modificar algunos factores como el obesidad. Ahora aquí, ah, aquí les he puesto un cuadrito para que ustedes lo conozcan, algunas opciones de tratamiento que tenemos, ¿no? El salbutamol, que viene como ventolín y siempre los pacientes dicen, ay, ¿qué estoy usando? Ventolín. Ahí les puse el nombre comercial porque ustedes por lo menos se familiarizan un poco, ¿no? Este, uso a demanda en todos los escalones, acuérdense que es la medicación de rescate y sin contar con el uso preventivo antes del ejercicio y control inadecuado, siempre lo podríamos subir. Y también, este, bueno, el salbutamol, la tarbutalina casi no usamos, el salbutamol es lo que más tenemos, ¿no? Luego de ahí tenemos la beclometasona que son los corticoides inhalados, la budesonida, la fluticasona, ahí están los nombres comerciales, este, lo que más hay en el hospital es la beclometasona es lo que le damos a casi todos los pacientes y la budesonida que es una mejor opción porque tiene un poquito más de, este, de efecto más prolongado, ¿no? Y ustedes van a ver que los pacientes tienen bastante acceso sobre todo aquí en Cajamarca a budesonida y fluticasona que también es el otro corticoide inhalado que es más comercial, ¿no? La budesonida es el fluticasona. Luego de ahí tenemos, este, ya las, las combinaciones comerciales, ¿no? El foster que es bastante usado porque es más barato, ¿no? Este, el simbicor está como que tres veces más que el foster pero es una muy buena presentación de budesonida más por Monterol y bueno, es lo que, si el paciente tiene la posibilidad de usarlo es lo que nosotros más damos con. Ahí tenemos otras combinaciones, ustedes pueden ver las dosis altas, las dosis medias, dosis bajas, siempre empezamos por dosis bajas y vamos aumentando dosis medias y luego subimos a dosis altas, igual que en los pasos. Las técnicas del uso de inhalador, ahí las puse la técnica con aerocámara que es lo que más usan los pacientes para que les den una chiquiadita. Ahí está, lávese la boca después de usar corticoide. Por favor, traten de leerlo porque les puede servir. Siempre es importante que el médico sea el que más sabe usar. O sea, el médico debería hasta de probar todos sus medicamentos para saber si tiene más sabor y el médico, yo siempre les digo a mis internos, pidan que les traigan la receta porque ustedes conozcan la pastilla, que si la pastilla es grande, chiquita, si es granulada. Yo tengo internos que no saben cómo es el omeprazol, ese ya es el col. Omeprazol es una pastillita llena de gránulos, ¿no? Y que suena, todavía los pacientes dicen, ah, esa tabletita que suena, eso tomo todas las mañanas. Eso debe saber el médico, saber la presentación de los medicamentos y saber cómo usarlos. Entonces, por eso les puse esa diapositiva. Luego de ahí, el control del asma, bueno, ya lo hemos visto, depende mucho de mis objetivos. Los objetivos de terapia siempre es que el paciente esté muy, muy controlado, que no tenga mayor dificultad en su vida diaria. El asma no controlado, bueno, son pacientes que se están exacerbando, que tienen que usar corticoide más del 50% del año, están con corticoide, no lo podemos respetar. Esos pacientes se definen como el más no controlado, siempre hay que buscar ahí agentes atópicos, tratar de darles montelucadas, varias cosas, ¿no? Que hay que ver, pero hay que evitar de que se perpetúe el uso del corticoide en estos pacientes. Las crisis asmáticas pueden ser moderadas, severas, o que amenazan la vida, ¿no? Y el asma casi fatal, ¿no? Que son como nosotros clasificamos. Depende mucho de cómo esté el paciente, ¿no? Y acuérdense que en el asma casi fatal puede haber disminución del CO2, pero, porque ya no entra, pero a veces también encontramos de que el paciente tiene por ahí un sustrato de enfisema y puede haber un aumento del CO2. Ustedes se acuerdan porque ya hemos hecho haga de que a veces cuando son los alveolos los que se quedan atrapados de CO2, podemos tener una obstrucción con una insuficiencia respiratoria hipercápnica. Entonces, también puede haber en el asma casi fatal un aumento del CO2 porque también hay por ahí algo de enfisema y eso permite secuestrar a nivel alveolar el CO2. Ya, entonces, ya, entonces, luego de ahí tenemos a considerar, eso de acá lo puse, ya, porque ya estamos terminando, ya, este, acuérdense siempre el paciente ya con asma, oxígeno, hay que tratar de que mejore la oxigenación, menos oxígeno el paciente va a empeorar porque, porque este paciente se estimula por la hipoxia, si yo lo estimulo por la hipoxia el paciente va a hiperventilar, la hiperventilación va a generar más enfriamiento de la vía respiratoria y va a generar más, este, bronco constricción, así que siempre traten de oxigenar bien al paciente, ahí podemos nebulizarlo, ahí hay, este, algunas opciones, normalmente nosotros usamos albutamol o este fenoterol que también usamos para las inhalaciones, podemos usarlo incluso en terapia crisis que es cada 30 minutos, pues unas 2, 3 veces y luego ya espaciarlo cada 2, cada 4 horas, ¿no? Los corticoides podemos usar predisolona, podemos usar hidrocortisona que es lo que más usamos nosotros en adultos, este, las nebulizaciones, ah ya, el sulfato de magnesio, miren, en pacientes que tienen mucha comorbilidad, tengan cuidado sobre todo con la insuficiencia renal, no pueden dar sulfato de magnesio y nada más, pero chicos, es hasta mágico el sulfato de magnesio, pacientes no mejoran con nebulizaciones, no mejoran con, le hemos dado corticoide, ya el sulfato de magnesio es una muy buena opción, ¿no? Este, pero hay que estar viendo siempre que, uno que no se nos vaya la mano, lo podemos usar una vez al día y otro es que tenga una buena depuración renal, o sea que esté haciendo diuresis, tienen que ver cuando estamos usando sulfato de magnesio que el paciente haga diuresis para que no haya una contaminación, no una, no una disminución de la depuración del sulfato, ¿no? También podemos usar como este, aminofilina, ¿no? Este, la aminofilina también está indicada en este tipo de pacientes y lo otro es ventilación, primero no invasiva y lo invasiva. Acuérdense, la ventilación no invasiva ahora está muy de moda con esto del COVID, pero nosotros siempre hemos usado ventilación no invasiva con mascarillas de presión positiva que está, es lo que está indicado en este tipo de pacientes. Y ahí les puse lo del sulfato de magnesio, la dosis de infusión durante 20 minutos una vez al día y vamos a ver de que mejora mucho en los pacientes como ficha. Y otra cosa que se usa también es la epinefrina nebulizada, ¿no? A los niñitos yo he visto que les dan un montón de eso, los nebulizan con adrenalina y sí, bueno, está indicado, pero también hay que tener cuidado porque puede generar taquicardias y otra cosa, entonces siempre estar chequeando, ¿no? Monitorización del EKG, como les digo, ¿por qué? Porque tiene una acción bastante, bastante potente en el cardíaco. Y eso es toda la exposición, espero de que tengan alguna, si tienen alguna pregunta me avisan. No sé, aprendan sus audios, este, alguna pregunta, todo claro, hasta, porque esa es la exposición. ¿Ya les tomaron su examen? No, todavía, ¿no? ¿Ya les tomaron su examen? Ah, porque ya mandé las preguntas, sí, el doctor Zano me dijo que faltaban las clases del doctor Alfaro, pero, este, no, todavía no estaba disponible el doctor para que no pasaba en clase. Ya, entonces, este, bueno, su examen yo ya lo he mandado, está fácil, este, revisen nada más, este, las diapositivas que les, que espero que todos lo tengan, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, igual siempre me la pueden hacer, esto del asma, como les digo, es, es un tema, este, fácil, y ya, y es la única, el único que me falta mandar las preguntas, los demás yo las envía, son casos clínicos, porque el doctor, me dijo que quería casos clínicos, entonces, ahí es, ya, entonces, eso es todo chicos, un gusto saludarlos, muchas gracias, chao, un gusto, y, y, con, y, 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 Gracias.